Pero con los dos entrenadores que ya son de Primera División, Paco López y su Granada, García Pimienta y su Unión Deportiva Las Palmas. Dice que se celebran más los ascensos que los títulos. No sé si es cierto Paco y Xavi o no. Paco. Bueno, pues no lo sé. No lo sé. Desgraciadamente no he ganado ningún título todavía. Pero lo que sí te puedo decir es que el ascenso en Granada se ha celebrado como un título. Ha sido increíble, ha sido espectacular cómo se puso la ciudad. Y eso de ascender y celebrarlo en tu campo, en tu casa, pues ya te digo que ha sido algo que esperaba toda la ciudad de Granada. Porque en los últimos ascensos siempre les ha tocado vivirlo fuera y por eso digo que ha sido algo soñado. Este tocó en casa. La primera persona de la que te acordaste, Paco, nada más acabar el partido. Pita el árbitro al final y ¿qué te viene a la cabeza? Lo primero pues mi familia. Sobre todo porque son los sufridores los que nos aguantan a los entrenadores los momentos los que tenemos de esos altibajos. Y bueno, y luego pues feliz por tanta y tanta gente que disfrutó y que bueno, he visto imágenes increíbles de gente llorando. Y bueno, pues te acuerdas de muchísima gente. ¿Y tú, Xavi? Nada más acabar el partido, ¿qué te viene a la cabeza lo primero? Bueno, pues como Paco, por desgracia la familia también lo sufre en silencio y cuando las cosas no van bien y llegas a casa con un poquito serio, porque tampoco quieres estar enfadado, hay un silencio sepulcral aquí en casa. Por lo tanto, cuando las cosas van bien, como es el caso del sábado pasado, los primeros en abrazar a mi mujer y a mi hija. Claro. Y hoy sale uno a la calle y va por el pan y es la leche eso, ¿no? La panadería, la calle. Hoy dan ganas de no ir a casa, ¿no? Para estar viendo a la gente por la calle todo el día. En Granada no lo sé, que me imagino que igual, pero en Las Palmas ha sido una auténtica locura. Yo lo que viví durante el partido y después del partido ha sido una auténtica locura. La ciudad, toda la isla necesitaba una alegría de este tipo. Ha estado muy vinculada y se sentía muy cerquita del equipo, de los jugadores. Y realmente cuando se consiguió el resultado final para conseguir el ascenso, fue una liberación para muchísima gente. Y luego la verdad es que lo celebramos con toda la isla y de forma muy contundente, lo puedo decir. Paco, ¿cómo ha sido el día hoy por Granada, por las calles de Granada? Es espectacular, porque además hemos salido mi mujer y mis hijos a comer y, bueno, pues imagínate, imagínate. Me quedo con la frase de mucha gente de Granada, muchos aficionados, que me decían que sí éramos conscientes de lo que significaba eso para la ciudad, para Granada. Que lo que habíamos hecho era algo increíble. Por eso te digo que más allá de la satisfacción personal y, bueno, que, lógicamente, uno como profesional quiere progresar en su profesión, es el sentimiento de hacer feliz a tanta y tanta gente. La verdad es que eso está por encima de todo lo que consigamos a nivel individual. Os tiran alguna Kiko, Raúl y compañía, pero os hago yo la última. La alegría no sé cuánto dura, pero me imagino que ya hay que empezar a pensar Paco y Xavi en la temporada que viene. No sé si ya estaréis pensando en… Sí, ya estamos en primera, pero con esta plantilla se puede estar en primera división o hay que reforzarse mucho. Me imagino que eso ya no tardáis en poneros a ello, ¿no? Bueno, yo en mi caso, Paco, tiene contrato, por lo tanto, ya puede empezar a planificar. Yo espero que lleguemos a un acuerdo. A mí me encantaría seguir en la isla. El club, yo sé que… Bueno, me consta que quiere que siga. Y esperemos que ahora nos pongamos de acuerdo tanto a gente como al club. ¿Y tú, Paco? Sí. ¿Paco? Está firmando, Paco. Ahora, es que se ha quedado… No, es que se ha quedado congelada la… Se ha quedado congelada. A ver ahora. Ahora, estamos recuperando ahí a Paco con las conexiones. Ahora sí, Paco, ¿no? Ahora nos oyes. Sí, ahora sí. Digo que tú ya estás pensando dándole vueltas a la plantilla, si hay que retocar mucho, aquí hay que reforzarse en esta posición. Lógico, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues a partir de ya empezamos a darle vueltas. Todavía tenemos… Tenemos que sentar con dirección deportiva, con el club y, bueno, pues empezar, evidentemente, a pensar ya en la temporada que viene. Raúl, Kiko, ¿alguna para los místeres de primera? A Xavi le iba a decir que tuvimos al presi hace poco… Sí, el jueves, ¿no? El jueves de la semana pasada. Sí, y dijo que, vamos, que contaba contigo sí o sí. O sea, eso de entrada… No sé, ahora… Está representante Raúl, ¿eh? No, no, coño, es que lo dijo… Y le iba a decir a Xavi… Si no me te lo hice en la fuente, Raúl, que voy a la rapa. ¡Otro más, venga! Y no le iba a decir a Xavi que lo suyo sí que es curioso porque, bueno, no sé si me fallan los datos, pero tú has estado toda la vida en el Barça, yo creo que tu primera experiencia fuera del Barça y además en segunda división y ahora vas a volver como entrenador de primera, que me imagino que quedarás en las palmas, a enfrentarte contra el Barça. O sea, lo tuyo ha sido muy curioso porque no has tenido una progresión fuera, ¿no?, de lo que es el FC Barcelona. Sí, la verdad es que, bueno, empecé en el año 2006 a entrenar, empezando por los cadetes y, bueno, me costó unos cuantos años llegar al filial, al Barça B, la temporada 17-18, luego estuve tres temporadas en el Barça B y luego tuve la temporada pasada mitad del año, en el mes de enero, la oportunidad de venir aquí a Las Palmas, la media temporada pasada más esta, que la ha hecho completa aquí en la Unión Deportiva Las Palmas y, bueno, como digo, me gustaría quedarme y mi intención es quedarme y ojalá me pueda enfrentar al Real Madrid, al Barcelona, que es el club de… el que me ha criado como persona, como jugador y también como entrenador, pero también al gran Paco, me gustaría enfrentarme en primera. Seguro que sí. Oye, Paco, ¿necesitaste en la última charla que fuese más corta, más larga, tocaste más lo emocional o… porque, claro, en ese tipo de partido hay casi pocas cosas que decir, ¿no?, en el tema de motivar a los futbolistas. Sí, Kiko, como bien sabes, ese partido la motivación yo creo que sobra, sobra, pero bueno, ahí lo más importante yo creo que es precisamente todo lo contrario, mantener la calma, tratar de que se centraran en el juego, en el partido, en cómo hacerlo, en qué hacer para ganar, poner el foco ahí, fundamentalmente en eso, yo creo que ahí el exceso de motivación a veces puede pasar factura y, bueno, en nuestra cabeza estaba precisamente eso, que se centraran en cómo hacer las cosas para superar, en este caso, al Leganés, que era el rival. Paco, soy Raúl. Oye, Paco, cuando llegas al Granada, estáis fuera de playoff. ¿Tú realmente pensabas en el ascenso directo? A ver, Raúl, lo tenía que pensar porque a mí me llaman precisamente para eso. Estábamos muy lejos, muy lejos en muchísimas cosas, no solamente en puntuación, pero quedaba mucha liga y, bueno, lo más difícil era convencer a la gente. Pero además, luego pasamos un momento también muy duro, en el mes de enero perdimos contra el Levante, nos volvimos a alejar del ascenso directo. Ahí fue un momento complicado y difícil porque creo que había muy poca gente que creía y lo recuerdo perfectamente, que llegué al vestuario después de, al día siguiente, después del partido con el Levante de perder y les dije a los jugadores en el vestuario, no así con esta tranquilidad, con un poquito más de vehemencia, que en ese vestuario a la gente que todavía creyese en que era el primero o el segundo. No te puedes ni imaginar las caras, me miraban y decían, este está loco, no sé lo que está diciendo, pero lo decía, ha convencido y, bueno, se convencieron, se convencieron, se convencieron. Se convencieron. Pues nada, chavales, qué orgullosos de vosotros y de los jugadores, ¿no? Tanto en Granada como en Las Palmas. Oye, si, Paco, si pudieses fichar a un jugador de la Unión Deportiva para el año que viene, ¿a quién ficharías? Uno. Hay varios, ¿eh? Hay varios, hay varios. Los tiene muy buenos, ¿eh? Los tiene muy buenos, te lo digo. No te he oído al final, se ha cortado, pero uno no te mojas, ¿no? Uno. Creo que tiene varios, que me veía varios, ¿eh? Y tú, Xavi. Yo firmaría a Rochina y a Alberto Perea, que los conozco en mi etapa del Barça y son muy buena gente y muy buenos futbolistas. Venga, dale dos nombres, Paco. Jonathan y Moleiro. Moleiro, es que es muy bueno que tiene unos cuantos, ¿eh? Que tiene unos cuantos. Y que Jonathan no saca a ese jugador, ¿eh? Ya te digo. Pero Paco no se puede quejar tampoco, ¿eh? De la plantilla que tiene, ¿eh? No se puede y le ha salido bien, le ha salido bien. Esa carta ha sido buena, ¿eh? Sí, sí. Y encima competición de boda incluida ya para rematar el ascenso. Que vimos el otro. Al final… Esa. Usuni, Usuni. Sí, sí, sí. Pasaba arrepentido en la euforia. Es que se hacen cosas muy raras. ¿Te imaginas que le dice que no? Tú lo sabes. Álvaro, ¿cómo que sí lo sé? Es un románticón. Te vienes arriba con el ascenso, Kiko, y luego te arrepientes. Te vienes arriba, Paco, Xavi, lo vea después. Y baila lo que le dices yo. Con el público no te enteraste bien. Con el público no te enteraste bien. Yo te diré que sí, a lo peor. Bueno, lo que el ascenso ha unido, que no lo separe nadie. Pues nada. Paco y Xavi, nada, que si queréis deciros algo vosotros, que os hemos preguntado, pero no sé si os habéis visto hace mucho o hace poco, pues que os veáis pronto en primera, si Dios quiere. Sí, yo me vi, la última vez que me vi con él no me gustó mucho, la verdad, no lo voy a negar. Es que perdimos 2-1 los carmenes. Sí, sí, sí. Nada, ya nos felicitamos ayer. La verdad es que cuando las cosas van bien es para estar contentos y felicitar, porque cuesta mucho ganar, cuesta muchísimo en cualquier categoría, pero en esta segunda división mucho más. Y cuando las cosas van bien, la verdad es que hay que felicitarse. Pues nada. Pues nada, que yo también me gustaría que me alegro mucho por Xavi, pero por encima de todo por la propuesta que tiene de fútbol, es maravillosa, nos encanta y ha sido un espectáculo este año. Y nos imaginamos que tendrá alguna novia también preguntando, Paco, ¿ya tiene asegurado el contrato para la temporada que viene? Veremos a ver, Xavi, que alguna oferta puede haber por ahí también, más o no. A mí me gustaría quedarme aquí en Las Palmas, la verdad, no lo voy a negar. Vale. Pues nada, hasta ahí podemos, no se hable más, hasta ahí podemos leer. Pero sí dijo que sí también, o sea, es fácil. Permanezcan atentos a su pantalla. Oye, enhorabuena, lo dicho, bienvenidos a Primera y felicidades por el trabajo y por el temporadón que habéis hecho. Paco y Xavi, gracias por estar en el sí que más la segunda, el tema de Xavi con la propuesta y la forma de jugar, ¿no? Que muchas veces... De verdad. En segunda no vale y tal, ¿no? No, los dos entrenadores en este caso son muy ofensivos, se arriesgan y... Es muy difícil jugar así en segunda, ¿eh? Es muy difícil, es muy difícil, ¿eh? Pero sobre todo fíjate que la Unión Deportiva de Las Palmas, jugando así, con esa propuesta que es tener el balón y muy ofensivo, como decís, encajaba pocos goles. O sea, que además ha estado muy bien defensivamente, que es lo que creo que le faltaba a la Unión Deportiva. ¿Este es tan bueno el molero, Raúl? Muy bueno, muy bueno. Ahora... ¿Llega Pedri o la gente con la comparación? Claro, exactamente. Se exagera, se exagera, se exagera, se exagera. Para mí, ¿eh? Es un chaval con mucha protección, muy bueno, que tiene... Para mí es diferente a Pedri, pero siempre tendemos a comparar, como jugaba de Amarillo en la Unión Deportiva de Las Palmas, y es muy bueno... Pedri era como Iniesta y ahora hay que comparar a alguno como Pedri y esto es así, no paramos. Pero bueno, veremos a... Álvaro, el año que va a pasar...